¿Cómo está el panorama general del PRI? ¿Cómo está en las encuestas? ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? ¿Hay preferencias hacia López Obrador? ¿Es cierto o no es cierto esto que se maneja en los medios? A ver, en el PRI estamos convencidos de que el primero de julio los mexicanos tenemos una disyuntiva. ¿Votar por el proyecto que representa José Antonio Midi y todas nuestras candidatas y candidatos? Que es un proyecto de futuro, de avanzar, de ir hacia adelante. O otro proyecto, el de Andrés Manuel López Obrador, que quiere retroceder, que quiere ir para atrás, que quiere darle amnistía a los criminales, quiere suspender las grandes obras de infraestructura y quiere cancelar todos aquellos proyectos que le dan viabilidad a la educación de nuestros hijos, a la inversión y a la economía de nuestro país. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien. Nuestro candidato ha venido creciendo en las preferencias electorales. Es el único candidato que se mantiene con una tendencia de crecimiento, con propuestas claras, con propuestas que responden a las inquietudes de la gente. Y estamos convencidos que de aquí al primero de julio vamos a llegar muy fuertes y vamos a ganar la elección. ¿Qué ha pasado si hay interés de parte de MIT para el estado de Guanajuato? Digo, ¿por qué ha estado postergando la visita aquí para hacer campaña? Nuestro candidato ha visitado 15 entidades en estas semanas de campaña. Va a seguir visitando todas, por supuesto vendrá a Guanajuato en las próximas semanas y con el interés de seguir impulsando que haya más seguridad en este estado, al que le ha quedado de ver el gobierno del PAN en el nivel estatal, aquí en Irapuato a nivel municipal, que haya más seguridad, que haya policías más profesionales, que la gente viva, segura, que haya empleo y oportunidades para las mujeres y los jóvenes. ¿Y qué decirle a esos PRIistas en el estado de Guanajuato? Algunos han renunciado y se han ido a otros partidos. Hay mucho descontento. Hay muchos PRIistas que estamos trabajando en todo el país y aquí en Guanajuato para ganar la próxima elección, para que Gerardo Sánchez sea nuestro gobernador, para que Azul, que aquí está y la venimos a acompañar, sea senadora, para que Arcelia sea diputada, Claudia, que también por aquí converge su distrito, sea diputada. Lo que estamos en el PRI es trabajando, cómo se gana la elección saliendo a la calle, como estamos ahorita con las candidatas y candidatos del PRI, tocando las puertas, escuchando a la gente, escuchando sus reclamos, escuchando sus preocupaciones y dándoles una respuesta.